Casi 96 billones de dólares era la oferta de dinero a nivel mundial. Esto incluye monedas, billetes, depósitos de cheques, cheques de viajero, cuentas de ahorro y dinero de inversionistas privados como tú y como yo en fondos mutuos. La deuda global acumulada de las personas, los gobiernos, las empresas y del sector financiero era de 253 billones de dólares. El valor de todas las bienes raíces a nivel mundial era de casi 281 billones de dólares. Y la riqueza de todo el mundo era de casi 361 billones de dólares. Esto debe ser suficiente para impresionar a cualquiera. Pero ahora comparemos esto con el valor de los derivados financieros. El valor de los contratos de derivados era de tan solo 11.6 billones de dólares, pero el valor detrás de esos contratos, ya sean a favor o en contra de una acción, era de entre 558 billones y un trillón de dólares. Es decir, que si este dinero tuviera que pagarse algún día, sería imposible hacerlo, con la cantidad de dinero que se tiene en el mundo hoy en día.